Ya está transido, pobre de Rocío, este enorme quetzal de la nada. No bastan los signos hirvientes, las manos colmadas, los ríos, las lenguas atadas. No bastan los dolorosos caminos, el cielo puebla ardores. Sentimos que se cierran las palomas y las islas amadas mutilan los floridos horizontes. Yo dije un día largo de esperanzas. ¡Qué espesor, qué triste plenitud, qué azul aridez de vuelos! ¿Y por qué la calandre, la mimosa de astros extendidos, pugna por no morir cuando Dios la compulca con su asalto? Yo, ebrias guedejas de mar, espumosas sonoras que militan en contra del abismo. Todo lo que es suave, el candor de amapola denodada, el enorme quetzal de la nada. Pero yo no quiero el sol que fructifica en los saludos. Quiero la serena oquelad, el silencio vacío que tumba el ala de los ruiseñores. Yo quiero conocerme, abandonar la inota multiplicación de los astros, la abundancia tranquila en que el amor es loco. No quiero el devenir, ese espesor de niebla que amarga en la montaña, ese pasmo redondo de lo lleno que sabe a traición en la morena noche alucinada. Está de más el cuadribio fulgurante, el grito sonrosado de pájaros, el triste arado que relumbra en la paciencia de la tierra. Yo, porque yo, aún la conciencia vacila en el remordimiento. Tiene delante las aristas fugaces, las venas, la música primaveral, el confundido ciervo que pelea entre el río y el mar, absorbe. Que busco ahora mismo, en el instante atleta y fuera de mí mismo, en la premonición cegada, en la oclusión del mundo que me cita. Tal vez Dios me diverte del arcoerizado tedio, de las nubes que pasan en chidas de armonía.